Welcome to the jungle. Abel, ¿tienes a Kapkan o a Ela? Ela. Estás en cocina, ¿no? No, arriba en la oficina. Ah, está acá. Está acá el bro. Vamos a ver a Finca si le hace algo a las trampas de Ela. Si le sacan el poder... O no sé, le hacen algo. Porque la verdad que esta... Está medio pasada, ¿no? Qué asquerosa la escopeta de Ela. ¿Dónde me dijiste que estabas? Ah, estás arriba. Ya sé. Bueno. Vamos primero a probar. Sin el poder. ¿Te pusiste la escopeta de Ela? Es horrible la escopeta, boludo. Me caguetero. Bueno, tiré una trampa. Me caguetero. Ahí. Ahí. ¿Para? Bien. Sin la habilidad. Me inhibió hasta a mí, boludo. Sí. Sin la habilidad, no me saca vida. Lo que te frena. Como que te... Te pone media taradita. Eh... A ver. Dale. Con la habilidad. Mirá. No, no me hace nada. Ah, mirá. Demora menos. A ver. Tira otra. Demora menos. Mirá. Pimba. Me parece que para mí demora menos. Dale. Ahora matame. Te dejo matarme. Un zorra. Fui. Espera. No me alegre. Eh. Me... Yo para mí demora menos con la habilidad. Ay. Cómo demoraste en... En apuntarme, eh. Un gran poder requiere una gran paciencia. Creo que con... Bueno. Pruebo... ¿Querés probar a Ela? Pruebo a Ela. Para que veas. Dale. Dale. Bueno. No tengo accesorios. Vamos a poner los accesorios. Porque después nos ponemos a jugar partida. Ah. Esta ya la tengo. Porque ya jugamos nosotros. Eh... Voy a poner en... Salón de té. Que tenemos el pasillo ese grandote. Eh... Están haciendo notificaciones de YouTube abundantes. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Jajaja. A Ela le bajaron el daño... Eh... De lejos. Ah. Tiene más retras. Eso. No. No. Tengo alambos. No es que soy una chota. No le puse la granada que está acá. Bueno. Estás acá, ¿no? Ya te podría haber matado. Dale. Te dejo... Te dejo... Te dejo acá en el pasillo. Acá. En el medio. Sin el poder. Eh... Creo que se me va a salir. ¿Por? ¿Ves? ¡Ah! ¡Ganaste vos! A ver si muestran la animación. Ah, no. ¿Por qué se te sale? No sé. No. Creala vos. Es en el TTS. No. Pero ahí te pasó cuando la creí yo también. Pero en el TTS te estoy diciendo. Ah. Eh... Volver al menú. Bueno. Vamos a crear. Volver al menú principal. Create uno. Eh... Yo para mí te demora menos la habilidad. O sea, el... Viste que te deja medio mongólico. No. Pero... Vamos a probar. Cualquier mapa. Ah. Bajale... La fase de preparación. Ah. En configuración. Pones a editar. Algo. Equipo de naranja defiende. ¿Qué hace? Vale. Voy a crear una nueva porque no me deja... No te deja que... Pones editar. Abajo. Si, si, si. Pero... Tengo que hacer una. Ah. Eh... Cambiar configuración. Abajo te pone fase de preparación. Eh... O fase de... Eh... Está bien. Después la partida. Es impresionante. Eh... Como está fallando YouTube. Todo el mundo se está quejando. A mucha gente les monetizó los videos. Están pasados. Están pasados. Están pasados. Están pasados. Ajem. O sea el otro día me preguntaron. Lucho. ¿Qué pasa que ahí hay...? Me dice que tengo que esperar 4 minutos. ¿Para qué? Para crear otra partida. Eh? No, no, no. ¿Crear otra para...? ¿4 minutos para crear una partida? Sí, porque recién ya había empezado una y la saqué. No, no. Entonces... Dejar escuadra. A ver si a mí me deja. Capaz que a mí me pone lo mismo, ojo. Tiene un multijugador. Personalizada. ¿Vos tenés...? ¿Vos tenés la lista de actividad? O sea, ¿creaste una lista? Sí. ¿Y por qué a mí me deja? Y la creé recién. Y pasaron más de 4 minutos. Y pasaron menos de 4 minutos, digo. Algo estás haciendo mal. Vivir, eh. Eh... Pasaste para equipo... Ahí. Bien. Si se sale, no sé. Te cago a palo. No, el TTS lo pasa que es lo que tiene. O sea, es un servidor de prueba. Obviamente que tiene más fallos. Pero bueno. Cosa que pasa. Bueno, vamos a ponernos a ELA. Nos ponemos a ELA. Pim, pam. Al pum pum. Y el... ¡Ah, mirá! A ELA le sacaron las granadas de impacto, ¿cierto? Tiene alambre y su escudo. La, 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 la. No me acordaba. Es... La, 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 la. Cadencia. ¿Dónde te vas a poner? Eh... Sala de té. La puerta de la muerte. 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 Había gente que me estaba preguntando por qué no hacíamos directos. En el... Habían dos preguntas. Una. ¿Por qué había tan poca gente en los directos? YouTube no manda las notificaciones. O sea... Están muy mal las notificaciones. No te lo digo yo. Y después... Eh... Bueno... El tema de que se me laviaba el otro día era con el DTS. Después cuando grabé... No se rompe todo. Ah... Lo que pasa es que la armadera es una chota. Bueno... ¿Ven esto? Acá. No. Ya tengo... Tengo pocas balas. ¿Dónde estás? Infeliz. ¿Dónde dejaste la mina? Acá. Vení. ¿Dónde estás? Acá. Vení. Te dejo acá. Ahí. Sin poder. Dale. Ah... Cratur de zarpado, ¿no? Veía como cuatro luchos. Ahora... Con el poder. Ah... No te inmoviliza tanto. No... Aparte ya se te salió. Si. Boom. Me estoy dejando matar. O sea... No te quiero decir nada, pero te lo digo. Boom. Ah... Le podríamos haber sacado una foto a él. Eh... Bueno... Ahora... Capcam. Si. Eh... Y yo me pongo a finca. Vamos a poner... No, basta. Ah... Pasa que esta escopeta... Voy a llevar esta escopeta para probarla, pero sé que es un asco. O sea... Nadie me va a sacar... Sé que es asqueroso. Alguien pasa de esta esquina. Eh... Granada, impacto y explosivo remoto. Qué mierda es el Capcam ahora. Es que está bueno. Le dan más... No... ¿Sabés por qué le sacaron los... El alambre? Que tenía alambre. ¿Sabés por qué le sacaron el alambre? Por... Porque dicen que era un personaje que tenía que hacer muchas cosas. Ya con las trampas de él... Ya tenía demasiado. Entonces ahora... Aparte, poner el alambre o el escudo... Por eso le dieron el... No, tenía alambre G4. Por eso le pusieron este... El alambre G4. El alambre G4. ¿Dónde estás? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Bueno... Vamos a... Poner uno en la puerta. ¿Y qué puerta pusiste? Andá para afuera, dale. Bien, tengo 100 de vida. Entro. 49. A la mierda. 49. O sea que me sacó... Más de la mitad. Te saca ahora. Antes te sacaba la mitad. Me inyecto... 69. En 18. ¿Está bien? Te saca lo mismo, ¿no? Pero viste que no te mata. De dos te mataría, señor. Sí, porque tengo el poder. Tengo el poder. Tengo el poder. ¡Ah! Me corrí. Sí. Está obvio que no te mata a dos. Pero... Porque tiene el poder. Es falso, porque cuando yo te vi Ya me había corrido Es tan falso este juego, a veces Bueno Ahora, vamos a probar con Frost Lo que decías vos, a ver si se puede levantar Ah, iba a ponerme el... Ah, claro, y me matás vos Yo lo que decía de Frost Era si un compañero tuyo se caía Ah, pero también vamos... Ah, igual creo que Sofía, por ejemplo No se levanta sola, o si ¿Se levanta Sofía si...? No, no, sola no ¿Sola no, no? No ¿Dónde va a estar? Un saludo Mirá, voy a... Tengo FUSE igual ¿Eh? Me puse a FUSE ¿Cómo que te pusiste a FUSE? ¿Cómo que te pusiste a FUSE? ¿Eh? ¿Eh? ¡Así ves por la celebración! ¡Pero si te voy a ganar yo! ¡Salame! No, porque no me voy a comer tu trampa No, porque no me voy a comer tu trampa ¿Es a 3? Sí, creo que sí Bueno, no probamos entonces lo de... Lo que pasa es que eso necesitamos ser 3 Porque si Sofía no se podía levantar sola Que era la que se reanimaba sola Eh... Finca estando en el piso No se puede reanimar sola ¡Uy! Poneme una ventanita acá Ok Mirá Aquí era una estrellita atrás Ah, mirá Ah, qué malo Ah, pilagazo Sí No te pases de verga Porque te cago en la animación ¡Dale! ¡Mátame! ¡Mátame con el fusil! ¡Mátame con el fusil! ¡Vale! 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 ¡Aquí es mal que está el coso! ¡A ver la animación! ¡Jajaja! ¡Mirá bailando! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Pues a 4 rondas! ¡Idiota! ¡Jajaja! ¡Vos me pongo a Frost! ¡Ahí está! No, pero... ¡Te tenés que ponerle... ¡No! ¡Ahora ponete a Fuce! ¡Sí! ¡Y si soy atacante! ¡Es defensor! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Si me pongo a Frost! ¡Voy a ganar! ¡Sí! ¡Por eso! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Te podrás poner! ¡No! ¡No tengo accesorias! ¡Ah! ¡Tengo! Bueno, te tengo que ganar yo! ¡Manejate! ¡No! ¡Vení, matame! ¿Cómo no? ¡Será un placer! Bueno, van a tener en el canal los mejores momentos. Los próximos. Es más, que creo que lo voy a subir hoy también. ¿Dónde estás? ¿En T? No. No... 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 Está sacado en mi país. En el museo, ¿no? En la exposición. What the fuck? ¿Ya terminó? Eh! Van a tener una partida... Eh... Rodrigo me toco la moral. Y quería cobrar. Cobro. te quería matar con la escopeta, en realidad no, es que no te iba a matar después me acordé que te tenía que matar bueno, ahora fuse en T de vuelta una partida que Rodrigo me tocó la moral esa la tenés que ver, no, igual no la voy a subir entera no, voy a poner las mejores partes pero, lo que van a aprender en ese video es nunca hables antes no puedo, que cojones no rompió esto que falso, que falso es este juego, por dios dentro de una granada de impacto metete dentro de la habitación me encierro dale, puto para que el puto está un poquito, se comió en la pared, no, en la pared que tiraste hoy así tira todo en el medio yo me iba a defender a ver me había dejado en uno no, me pegaste con la granada me pegó o sea, no fue que aparte me explotó después pero una de las granadas me pegó salió con, a ver animación no 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 me gusta no se lo podrían haber currado un poquito más o sea bueno seguimos con las estrategias eh estamos haciendo todo esto porque nosotros también obviamente que tenemos que hacer nuestra estrategia de defensor porque no solo atacante la atacante más o menos ya la tenemos hay que ponerla un poquito en práctica nada más eh obviamente cuando salga oficial porque la verdad que los servidores de TS son una cagada eh no solo por el lag que si no que se te buguea el sonido que si no que la gente es una egoísta de mierda porque te termina matando si te elegís un personaje nuevo o sea una cagada tenemos los últimos dos capítulos que ya lo habíamos hecho en directo pero los grabamos otra vez porque se se laggeaba eh de la operación quimera que dice ahí jugar una hora que resulta que esta hora queda para el evento o sea no es que queda solo para eso yo no lo sabía lo descubrimos el otro día como queda una hora para el evento claro queda una hora para que te ganes eh los amuletos no es que dentro de una hora se termina el evento pero no tenemos amuletos si a mi los amuletos en realidad acá no me interesa en la otra cuenta si cuando salga el oficial y acá tenemos 44 pack alfa pack de eh la operación este quimera de estos que tengo 7 días para abrirlos eh que voy a hacer también no se si un directo o capaz que grabo en directo también eh a ver que es lo que nos toca pero bueno vamos a ver no se no se no se como lo voy a hacer que también lo tengo que hacer hoy y eh vamos a esperar en realidad acá lo probamos nomas en las cuentas cuando salga oficial en las otras cuentas eh lo vamos lo vamos a hacer también lo vamos a hacer en directo lo vamos a grabar lo vamos a tener en el canal vamos a cumplir los desafíos que acá no hay desafíos en el TTS los desafíos diarios eh y bueno simplemente eso Abelito gracias vamos seguimos con vamos vamos a seguir descubriendo algún algún mito más vamos a descubrir así que nos revimos chau y e que nos va a dar